Che, escúchame Bueno, si ya viste el video que subí ayer Cuando puse Corsa Fantasma Un regalito por el 47 Quizá este video no te interese tanto porque voy a repetir un poco Lo que conté ayer del auto Pero te lo voy a mostrar más en específico Si, en específico Hay mucha gente que tiene este problema en el Corsa De que llegan a un semáforo Y se les para Si, o van andando Tienen que frenar por algo, se cruza un perro Lo que sea, ahí frenan y el auto se apaga Te digo que pueden influir muchos factores Si, te lo voy a decir para que vos hagas un chequeo en general Antes de que tener que tocar esto Porque no sale tan económico Es fundamental, si Que no tenga chupadas de aire Tu auto, bien Chupadas de aire, en que sentido Vos acá tenes conectado En la admisión Tendría ser tu múltiple de admisión Muchas mangueras y salidas Que van a sensores, si Que eso hacen, provocan vacío Si, hacen que Tal sensor o tal artefacto Funcione con vacío Vacío, que quiere decir Que acá vos cuando aceleras Esto chupa aire Por ejemplo acá Esta manguerita Si, ve Esto chupa aire Cuando vos aceleras Chupa Si esta manguerita está conectada acá Por ende Esto que tenés acá Funciona con vacío O sea, estás acelerando Hace vacío Y hace funcionar algo Si Así lo mismo tenés Con esta otra Valvulita de acá Y con La valvulita del Servo Del freno Si, que no se ve Muy bien acá Bueno Pero ahí está Ahí se ve ¿Ven? Todas esas cosas son Con vacío En este caso En el Corsa Acá tenemos también Otra manguerita Que va conectada acá A esto que es Para la calefacción Si esta Si esta válvula está rota Chupa aire por acá Y hace vacío ¿Me entiendes? O sea En realidad no hace vacío Está chupando aire Si No genera ese vacío Entonces Ese aire Que debería únicamente Tomar por la admisión Ya lo estás repartiendo Por estos otros lados Que si están rotos Se chupa aire por acá Y no funciona bien Todo eso te varía A la regulación del auto Al desempeño Al andar Al consumo Un montón de cosas Porque está tomando aire Por donde no tiene que tomar ¿Si? Una vez que vos ya revisaste Todos esos vacíos ¿Si? Tenés que tener en cuenta Lo siguiente Vos con el auto parado ¿Si? Con el auto parado Pisa el freno ¿Si? Pisa el freno Y acá adentro va Empezar a funcionar El servo freno ¿Si? Que hace que el pedal Se te sea blando Y te ayuda Que el pedal Sea más blando Si vos lo desconectas Y lo anulas Se frena el auto Porque te queda el pedal Muy duro Si vos estando parado El auto lo pisas Y eso Falla Bajan las vueltas Que se yo El problema Está viniendo por acá ¿Si? Esto hay que sacarlo Adentro tiene unos horn Vos lo llevas A la casa de freno Te lo repara Te lo cambian Y listo Ya está Cuando vos pisas El aire Toma el vacío Por donde tiene que ir No se filtra No se filtra por ninguna salida Y queda chanta Acá Donde va conectada La manguerita esta ¿Si? Tiene una gomita Hace de sello Hace de sello Si eso está roto Vas a sentir Que toma aire por ahí ¿Si? Toma aire Toma aire Se cambia la gomita esa Básicamente Y simplemente Se cambia Sacas la rota Colocas la nueva No es muy difícil Una gomita doble ¿Si? Por eso va conectado acá Mira el manguerón que tiene Y va acá Entonces si te chuparé por ahí Puede ser también causa de falla Cuando vos frenas Y se te apague el auto ¿Si? Estamos viendo acá Los puntos por puntos Otra cosa La admisión Tiene que estar limpia El paso a paso Hay muchos videos Que ya te explican Cómo funciona el paso a paso Cómo falla Cómo se limpia Cómo se calibra Más que todo Se suele pasar Se suele poner loca La aguja De las vueltas Sube, baja Sube, baja O te falla el auto ¿Por qué? Porque esto queda Trabajando mal Entonces te tapa La entrada de aire Pasa mucho combustible Y bueno Siempre están las bujías Y te hace fallar Todas esas cositas Después si quieres Podemos hacer otra Parte especial en esto Cuando vos lo cambias A esto Bueno, te lo cuento Ahora ya está Vos cambias esto ¿Si? Y es muy probable Que a veces necesites Calibrarlo A través del switch Por contacto ¿Entendés? Vos cambias esto ¿Si? La nueva Y para no arrancarlo Directamente de una Y ponerlo tonto Así loco Necesitas que esto Lo calibre la compu ¿Cómo haces? Te vas para el lado De adentro del auto ¿Si? Te vas para acá adentro Pones contacto ¿Bien? Te lo sabes Vení acá ¿Verdad? Pones contacto Conta Diez segundito Apaga Diez segundito Hacelo tres Hacelo tres Cuatro veces Como para asegurarte A lo mejor A la primera Ya está Ya se calibro Sola Vos vas a sentir Ahí adentro Que se mueve Todo Justamente Bueno, porque está pasando Eso ¿Si? A lo mejor A la primera Ya está Lo pones Al segundo Al tercero Como para quedarte Bien asegurado Y ya te queda Calibrado Eso ¿Si? Que a veces No lo toma Directamente la compu Queda Queda con la La lectura Que tenía Del paso a paso Viejo Y el auto Queda laburando Así Vos lo enchufas Y sigue creyendo Que tiene el paso a paso Viejo Si por ahí Lo tenía que abrir De más O cerrar De más Hace funcionar El nuevo Este así ¿Entendés? Como este está nuevo Y tiene los rims bien Y todas esas cosas Tienen que calibrarse De nuevo ¿Si? Es recomendable Que cada vez Que cambien un sensor Cuando acusan falla Por ejemplo Este o el De la mariposa Del sensor De posición De mariposa Desconecta la batería ¿Si? El negativo Está desconectada 20 minutos Con el borne Desconectado Le vas adentro Al auto Pones contacto Le das arranque Y vuelves No va a arrancar Porque está desconectada La batería Pero así haces Que Nada Se descargue ¿Si? Todos los componentes Que estaban cargados Se pasa la corriente Esa pequeña corriente Que tiene Se descargue totalmente Después de 20 minutos Más o menos Volve a conectar el borne Y se te borran Todas las fallas Que tiene el auto Así también Podés apagar la luz Del check si te quedó Prendido por algo La apagas de esa manera Entonces ya arranca De cero Todo reseteado ¿Si? Conectas esta nueva Haces ese proceso Que te dije Ahí Con esto ya puesto ¿Si? Y listo ¿Bien? Siempre recomiendo Hacelo con todo Para ya te asegure De nuevo Pones contacto Que la compu Tome toda la información Necesaria 10 segundos cortas Y así Recomendación mía Hacelo cuando cambies Cualquier tipo de sensor Entonces ya Te aseguras de que Arranque totalmente bien ¿Si? Cuando vos ya Revisaste todo esto Que está todo bien Y el auto Este modelito de Corsa Sigue Sin Funcionar bien O sea Ya tiene todo nuevo Ves que está Todavía ya no sabe Que mierda más tocarle Y se te sigue Frenando el auto Cuando Frenas en un semáforo O algo Ya vas a tener Que jugar Con esta pieza De acá Es El sensor De velocidad O Piñón Engranaje De la Que en Argentina Se llama Tripa de velocímetro Cuerda Pioli No se como le dicen En otros países Si Esto va En la caja Del auto Me he detido En este caso Para que Te lo enfoco bien ahí A ver Si te lo puedo mostrar ahí Ahí está En este caso A ver Mirá En este caso Esto se rompió Si Acá ¿Ves? Se partió Se ve que esto Se quedó agarrado Acá Quedó fijo Y dejó girarse En granos Esto va metido En la caja Así Va girando Y esto tiene que ir girando Ahí Acá va a conectar La tripa En este caso En este caso Te voy a mostrar La tripa vieja Si Este es la del lado Del tablero Y este es la del lado De la caja Si Esto estaba Super clavado Acá Esto va Así Puesto Ahí Todo metido ahí Y esto va Enroscado acá Ya te voy a mostrar Ahí adentro Como va en la caja Bueno Este estaba todo roto ¿Ves? Tigo Estaba No roto Esto va enroscado Así Entonces Esto va engrana Con la caja Hace girar acá Te hace girar Toda la tripa De acá Y Te gira esto acá Esta es la parte Que va Al tablero Si Bueno ¿Qué pasa En estos modelitos De Corsa Con esto? Voy a decir ¿Qué tiene que ver Hermano La tripa Del velozímetro Con que se me apague El auto Bueno Tiene todo que ver El tablero Si Del Chevrolet Corsa Este es uno De los modelitos Bueno Dentro de todos Más viejitos Hay modelos Corsas Clásico Mucho más nuevo Pero en este caso Si La tripa Del velozímetro Que va conectada Al tablero Envía esa señal Es mecánico Si La señal Que envía desde la caja Al tablero Es mecánico A través del piñoncito Ese El piñoncito Ese que vimos recién Y de la tripa Del velozímetro Cuando vos conectas La tripa Del velozímetro Al tablero Esto Empieza a contar A moverse Si Vos vas andando Esto Se va levantando En velocidad Si Adentro del tablero Del corset Este Te puede volver Loco esta falla Tiene Un sensor Esto acá Tiene un sensor De velocidad Si Que es electrónico Le dice a la computadora Que el auto Está en movimiento Entonces Tiene que salir Encendido Vas a andar Vas a frenar Vas a doblar Vas a salir Y el auto Vas a ir prendido ¿Por qué? Porque está tomando La lectura De acá Del velozímetro Este Bien Cuando esto No funciona Si Cuando esto No funciona A veces No te tira La falla En algunos modelos Si no está conectado Ese sensor Al A ver Al ¿Cómo se haría? A la salida De Te tira la señal O lo conectas Con un escáner Y a veces Si no te tira Ese error Lo mismo Tienes que controlarlo ¿Por qué? Porque si el auto Vos vas andando Te va a arrancar Todo bien Pero vas a salir a andar El velocímetro No va a marcar ¿Si? No va a marcar Entonces Cuando vos desaceleras El auto comprende Con que está Parado Detenido ¿Si? Como que nunca Nunca salió Digamos Entonces Le va a mandar La señal A la computadora De que Loco ¿Qué hacemos andando? Si el auto está parado Apaga todo Y te corta Todo el contacto ¿Si? Te corta el contacto Directamente Vas a ver Que vas a llegar Al semáforo Van a bajar Las vueltas Y se te va a prender El check Se te va a prender La batería Se te va a prender El aceite ¿Si? ¿Por qué? Porque Desde el sensor Que tienen Estos tableritos No se mandó La señal a la compu De que El auto está En movimiento ¿Si? Es una falla Muy atípica Pero Te puede pasar ¿Si? Es más Cuando vos le arreglas Eso Vas a notar Que el auto Hasta te Funcione mejor ¿Si? En eso En el consumo En todo Porque está tomando El auto Que está Funcionando ¿Si? Una vez que vos le arrancas Te empezás A tomar la lectura Puede ser Puede ser En algunos casos Que No te ande El tablero Y lo mismo Te funciona El auto Bueno En ese caso Hay que ver Que lectura Está tomando El sensor Si está conectada La tripa A lo mejor A lo mejor Apenas adentro Toma esa señal No alcanza A levantar Pero Bueno La señal Está tomando Eso la verdad Ya Es rarísimo Pero Nada Eso ya Ya no soy tan técnico Como para Desarmar el tablero Y fijarme A que vueltas O a cuantas vueltas De tripa Es que la señal Te la toma O no ¿Entendés? No sé si Será algo De que toma Desde la aguja Que llega a un punto Y te marca O La señal De la tripa Que mueva Adentro ¿Sí? Bueno Eso ya no sabría Pero bueno Hermano Te puede pasar Ese problema Que llegas Con el corsi Y te frenas Y se te apaga Revisamos Todos los otros puntos Están todo bien Podés pasar A revisar esto Y sacar ¿Cómo sacar? Bueno En el tornillo Hay un montón de videos Que te explican Cómo es armar El tablero del Corsica Pero bueno Esa sería la falla Esto ya quedó andando Solucionado Y listo Esperando al Al muchacho señor Que venga a retirarlo Félix y contento Que puedes andar Tranquilo Y como corresponde De que el auto ya No se le va a quedar más Esto Si Va Allá Abajo ¿Ves? Allá ya tiene puesto el nuevo A ver si ve ahí ¿Ves? Allá Ahí ya tiene puesto el nuevo ¿Ves? Tiene la tripe en roja Tiene con el tornillito Y vas a necesitar Una T de 10 Para sacarlo Te va a ser mucho más cómodo O si tenés un cricket Va a necesitar Una prolongación media O larga Que te va a resultar Mucho más cómodo La verdad que está Muy bien cómodo el lugar Pero bueno Tiene un tip ahí Para que lo puedas sacar En el caso En el caso de que no salga Esto ¿Ves? Eso va Ahí para que te des una idea ¿Viste dónde va? Va ahí Se suele clavar fuerte Move un poquito el auto Con la marcha En la quinta Lo vas buscando Que esto vaya moviéndose Ediendo Ediendo Le hace un poquito De palanca Y tiene que salir Para arriba ¿Bien? Y lo otro es lo mismo Floja ahí Te puede ayudar Con un poquito En la tripa Te dejo un poquito en rojo Vas tirando ¿Sí? Moviendo de a poquito Esto Y nada Trata de que salga todo Porque si se te queda esto Esta parte de allí Está Allá adentro La verdad que ya se complica más Tiene que meter una pinza Y el lugar no es muy cómodo Pero bueno Bueno Ahí estamos Espero que te haya servido el video La data La info Que pueda solucionar Ese problema En tu corsita Si así Dale like al video Y comenta Cualquier cosita Eh Ah Para No Te voy a mostrar Como se cambia El buje de abajo ¿Sí? El que te dije ayer también En el video De la selectora Mira Terminamos nada Esto sigue muchachos Esto sigue Problema No llegaba A Colocar las marchas El auto ¿Sí? Compras El kit de buje De reparación Este Te va Adentro Mira ¿Qué pasaba? ¿Sí? Corsitas Tienes Tercera no Ahí haces Primera Segunda ¿Sí? Levantas el gatillo Y te vas Y te vas a la tercera A la reversa Perdón ¿Ves? ¿Sí? ¿Qué pasaba Con este auto Ponías La marcha ahí Tercera Cuando vos Te venías Hasta acá Seguías poniendo Tercera No empujabas Y cuando vos Levantas Y cuando vos levantas Vas a poner Reversa Pone a primera ¿Sí? Esto no estaba Empujando ¿Verdad? Casi bien todo esto Está en el juego Bueno ya Ya lo cambiamos Como te dijimos En el otro video La varilla Que sale de abajo No estaba Empujando Tenía el buje Roto Para que te des Una idea Este es El buje Que lleva ahí Va con Bueno Todos estos otros Complementan Digamos Toda la otra La otra Select Ahora Esto lleva Un orrin ahí La canaleta Y en esa otra Canaleta Lleva Esta Arandela Si Arandela Que es la que Traba Acá Se coloca Para que la pieza No Se caiga Hacia abajo ¿Qué pieza? Ahora te muestro Vamos para abajo Mi loco Todo en una sola toma Así que Bueno Vamos para abajo Espero que Que se pueda ver algo Bueno Hay que ver Las pérdidas Para que vea Límpia Pérdidas Líquido Estoy perdiendo Por la caja De dirección Ya lo vi Carmanito Caja de dirección Y el tachito De la dirección Hidráulica Hay que cambiar eso De todas formas Esto cuando tenés Pérdidas Y todo eso Lo más recomendable Es Llevarlo a un lugar Que lo laven Bien abajo Todo el auto Yo lo limpie Ahí un poco Pero que lo laven Todo Y ahí Identificas bien Por donde son Las pérdidas Y Te ahorras Mucho trabajo Y mucha plata También Si tenés que cambiar Algo Cambia directamente Lo que es Mira A ver Como te puedo mostrar Ahí mira Ahí Ahí estamos Ese Es el bujecito Esta palanca Que ves acá Es la que viene De la selectora Si De la selectora De la palanca De cambios Esta otra pieza Que sale acá Es la que va A la caja Si La que hace Clac 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 Entran los cambios Además de otros Nada Palanques Cositas que tenés Del otro lado Pero en este caso Te estoy hablando El bujecito Este Si este buje Está roto Si Si este buje Está roto Esto Toma juego Ya te lo expliqué En el video Que subí Del otro Corsita Cómo es que Funciona una palanca Cuando tiene juego Anda y míralo Y ahí te explico Cuál es la función Si Esto Bueno Yo ya lo Yo lo metí Pero Bueno Se pone primero En la bochita Esta Lo metes O sea Tiras la marcha Para adelante Ponele Tiras la palanca Para atrás Lo metes En la bochita Volves Hacia adelante Y lo metes Así Hacia allá Y entra ahí Ve Y acá Hay que ponerle La arandela Esa Que dijimos recién Bien Para eso Necesitas Si tenés Una pinza especial Que te va a facilitar Mucho El trabajo Que es justamente Para poner Este tipo De arandelas A ver si A ver Voy a dejar esto Así agarro ahí Dame un segundo Acomodo bien esto Y lo colocamos Esta pinza Funciona así Te acerra O apretas Y te abre Y después Lo colocas Y ahí quedaría ya Trabado Lo que sería esto Es medio incómodo Que tengo justo El celular Al medio No sé como Mierda Voy a hacer Para poner esto Así Que vos lo puedas ver Mi loco Se me va a caer Todo Bueno Pero bueno Te muestro ahí Y después Yo lo pongo bien cómodo ¿Ves? Esto va así Y con esto A ver si lo puedo poner De atrás Joda Y lo abro ahí De atrás Así lo podés ver Mi loco Si no Saco el celo Y lo pongo De ahí De adelante Bueno No voy a poder así Si o si Necesito de abajo Bueno mi loco ¿Viste como funciona? Si no tenés Una pinza de esta Tenés que abrir De una punta Y de la otra Lo abrís ahí Lo metes Soltas Y queda traba Voy a poner esto Y terminamos Pasó La super moto Bueno mirá Ahí está ¿Ves? Ahí quedó con el segurito Mira Ahí está con el segurito Puesto ¿Ves? Entonces esto queda Bien firme Y no se mueve Para nada Listo Listo My crazy Te muestro El roto Si lo ve Y después se lo ve El dueño también Esto lo atamos nosotros Con alambre Para poder probarlo De la otra falla Digo bueno Por la duda Lo dejo así Pruebo la otra falla Se soluciona Y Después le cambio esto Porque Bueno Se ve todo No hay el medio ¿Ves? Mirá Está todo partido ¿Ves? ¿Ves todo? La grande La puede ser A ver mi loma Si lo compara Con el nuevo Nada que ver Tiene las trabitas Y toda esa cosa ¿Ves? Listo Estamos mi loco Ahora si ¿Te gustó el video? ¿Querés que subamos más videos de este tipo? Dale like Y deja tu comentario abajo Listo muchachos Y muchachas por ahora Como siempre les digo Sean ustedes mismos Sean originales Pero nunca 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 De estándar Chau